¿Qué es el Star Party? Desde el año 2000 que se realiza el Star Party, que es justamente un evento que convoca a científicos y astrónomos de todo el mundo, porque realmente asisten de todo el mundo. Nosotros tenemos aquí en San Rafael a Jaime García, que es el organizador y realmente es una eminencia en el tema. Tenemos el gran honor y el gran orgullo de tenerlo aquí en San Rafael. Así es que, bueno, entre el 5 y el 7 de abril se organiza esta nueva edición del Star Party y aquí en el Consejo Deliberante, por supuesto, lo vamos a volver a declarar de interés municipal, porque creemos, por supuesto, que es un evento de suma importancia. Y también invitar a la comunidad, porque las actividades que se realizan en estos eventos también, no en su totalidad, pero dentro del programa hay actividades abiertas al público. Estoy esperando la publicación en el boletín oficial, porque todavía no ha sido comunicado oficialmente. Así es que apenas se haga esa comunicación en el boletín que establezca los aumentos, bueno, van a ser denunciados de mi parte, como una denuncia penal, todos aquellos funcionarios que suscriban y que autoricen este aumento. Realmente han salido a comunicar que lo que van a hacer es tarifa plana, que van a postergar el aumento hasta después de las elecciones, digo, lógicamente y paradójicamente, pero eso no quiere decir que no vayan a aumentar. El aumento lo van a hacer igual, además va a ser retroactivo, lo van a postergar y lo van a escalonar. Nosotros no necesitamos que escalonen nada, no necesitamos cuotas, necesitamos que no aumenten más y que vuelvan las tarifas a precios que pueda pagar el usuario, porque realmente es imposible sostener hoy en día el valor del acceso al gas, tanto el gas natural como el gas envasado. La denuncia penal yo la voy a erradicar en el fuero federal, y luego esto puede ser adherido por cualquiera de las personas que se sientan perjudicadas o damnificadas por estos aumentos. Así que realmente en el momento que hagamos la denuncia vamos a comunicarlo para que cualquier usuario del gas que vea que su economía, su calidad de vida, su acceso a la salud se vea perjudicada por los aumentos del gas pueda adherirse a esta denuncia.